No te quiero nada No te quiero nada No te quiero nada No te quiero nada En otras palabras, solo hay una razón por la cual perdiste Y eso es porque me subestimaste ahora ¡Jódete! En otras palabras, solo hay una razón por la cual perdiste Y eso es porque me subestimaste ahora ¡Jódete! 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 ¡Jódete!